El presidente Rafael Correa recibió el reconocimiento honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba y fue declarado huésped de honor de esa ciudad a su arribo a Argentina. El mandatario viajó a ese país para asistir a la ceremonia de posesión del nuevo presidente argentino, Mauricio Macri. Entre las distintas actividades que cumplió este miércoles, está también un encuentro con estudiantes ecuatorianos beneficiarios de becas.